Yo no te miro y tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y yo voy a por mí, y esa noche veo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y paso de ti, y esa noche veo solo para mí En un chico malo, no, 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 pa' afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 ni nada malo, no, 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 no En un chico malo, no, no, no